¿Qué onda banda? Bienvenidos a Altadaiva, yo soy Kika, yo soy Kuu y yo soy FruitChicken Y bueno, aprovechando de que los gringos andan con esto de... Como que se les... algo les picó, algo se les subió porque dijeron Oye, como que vamos a hacer cosas de Japón, como que está muy en onda Como que ellos nos sacaban las ideas a nosotros, vamos a rescatar cosas de allá Que se les son populares Vamos a refreír franquicias Exactamente, y agarraron dos franquicias bastante populares de Japón Y sacaron los trailers al mismo tiempo Una es... Y la otra es... Y pues aquí vamos a tratar de este tema Y bueno banda, pues básicamente Fox decidió traer Panta de la Ingenialita Y Warner decidió traer Godzilla Y la verdad es que quieren darle como ese toque animesco Y Freud ahorita andaba diciendo que... o sea, como que algo en el manga... Si en el manga hay un momento bonito entre ella y el personaje protagónico romántico un rato En el manga no están... no importa, no les voy a dar spoiler El chiste es que hay un punto en el que él sí le dice... o sea, le dice... O sea, entre que ojos eran frente a los ojos grandes y bonitos y hay que hacer los ojos de anime... oye, se puede hacer nada Porque una actriz con ojos grandes o ligeramente retocados para que se vean más grandes pero no a este nivel... Bueno, yo vi... y sí, del primer tráiler a este sí le bajaron porque obviamente en el primer tráiler todo el mundo se dijo que pasa aquí... o sea, tampoco hay que exagerarnos... Y aguanta más aún cuando ella es la única que tiene este tipo de características... Y esta característica y no... a menos que me la justifiquen que supongo que es porque es como un robot pero no le da sentido... No, 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 no tiene ningún sentido... No tiene ningún sentido, entonces es como... Puntos buenos a los actores, a mí... Christoph Waltz, que es uno de los principales, que es el doctor este que la... El doctor Ido... Exactamente... Para mí es uno de los mejores actores del mundo mundial... Inclusive hasta como personajes se parece... Sí, sí se parece a... Eso fue en cas... Y él como actor para mí es de lo mejor que hay en el mundo mundial... El tráiler se ve que le echaron ganas... O sea, los efectos y todo este asunto se ve que está bien hecho... Le quiero dar como su oportunidad... ¿Desmando cuántos capítulos crees o cómo estás que agarra? ¿Tres o cuatro? Desmando va a abarcar los primeros dos cuando mucho tres... ¿Cuántos son? Son nueve... Son nueve... Yo creo que es como porque da para una trilogía... Si lo hacen bien... De hecho creo que James Cameron había comentado que tenían la intención de que fuera como... Como varias películas... Contarte completa toda... Pero que nunca le había como encontrado el modo... Y que Robert Rodriguez dijo... Bueno, pues yo me la aviento... Y como que los dos supuestamente son muy fans... Digo, eso está chido... Pero de hecho lo primero que yo dije... Bueno, está Robert Rodriguez atrás que es ñoño... O sea, yo no me la aviento... Pero sí le confío a los ñoños... Cosas ñoñas... Claro... Como James Wan con Aquaman... Yo sí le tenía fe a Aquaman era porque estaba James Wan atrás... Porque también es ñoño... Entonces... Cuando un ñoño agarra una ñoñada... Ojalá funcione bien... Esperemos... El hecho de que los ñoños... Metándonos en cosas ñoñas... Usualmente terminan presentando cosas bastante... Bastante acertadas... O muy cercano a lo que realmente querías llegar a transmitir... Ahora... Yo creo que hay un asunto aquí... Como que... Que siempre nos ha conflictado mucho... Cuando los americanos agarran cosas japonesas... Y las quieren pasar... Es que... A veces como que pierden... La esencia de por qué fueron populares... Claro... Como Ghost in the Shell... Y va a salir de la lista... De hecho muchos lo van a ver... Bueno... Si saben un poco se van a decir... Como que se parece... Algo... Que está bastante marcado... Entonces... Tiene un sentido... Y por la época en la que salieron... Y todo este asunto... Entonces... Esperemos... Que puedan respetar un poco... Este... Este... Este storytelling... Que tienen los papos... A veces un poco intenso... Que es lo que hace divertidas... Este tipo de... O particulares... O particulares... O lo que las hicieron populares... En su momento... Como que les gusta... Como bajarlo mucho... Eh... O meterle muchas cosas... Amóricas... O como... Irse a la parte muy romántica... Sí... O a la parte muy de acción... A mí me da mucho inquietud... De que ahorita vaya a hacer eso... De que se ralle mucho el romance... ¿El romance con el chabuete? Ay... ¿Quién sabe? Ahora hay que darle su... Su... Su chance... No importa... Lo vamos a ver... O sea... Esto es un... De hecho... Y cuando la veamos... Los vamos a venir aquí... Con nuestro experto... Que maneja el manga en México... De Gon... Battle Ninja Lalita... O ahorita Battle Ninja... Después de como lo quieran... O lo busquen o lo encuentran... Y ya les veremos... Que opinemos... De Battle Ninja Lalita... La película... Mientras... Yo mi opinión... Es que... Creo que... Va bien... Va a ir a... Ojalá... Es como... Me acostumbrada... Con los ojos... Pero bueno... Mientras ganes... Ya está bien vergas... El manga está en México... Pues... Por Smash Manga... Entonces ahí... Si quieren saber... Cómo va... De qué va... Si quieren spoilearse la peli... La peli... Ahí está el manga... Y la otra franquicia Warner... Trae Godzilla... O Gojira... En japonés... Que también es otro icónico... De hecho... Es mucho más conocido... Sí... Y mucho más espenado también... Gojira... Exactamente... Gojira... Pero esta película es... Secuela... La primera que actuimos... Que es Godzilla... Que es de 2014... Porque hubo Godzilla anteriores... Que a Toho nunca le gustaron... No... Porque era como mucha acción... Y la del 2014 se ve... Yo creo... Que Toho dijo... Ok... Te la doy... Pero... Ya tiene... Como que... Le metió mano... Y esta de... La de Monster... King of Monster... Es como secuela... Yo voy a entrar de aquí... La verdad es que... O sea... A mí... La música está chida... Y me emocionó mucho... Ver a Mothra... Como... Como... Bien producida... Pero ahí te va... Todavía no se sabe... Para la banda que ya conoce... El que sigue de Godzilla... Gojira... Que sabe de qué se trata... Sí... Pero estaba como... Bueno... ¿Mothra va a ser bueno? O va a ser bueno? Porque a veces aparecía... Uh... Pero a veces siendo como... Villano... Luego dependía de Japón... Es que ahí es donde... Gojira es muy interesante... Porque... La mayoría de los otros monstruos... Aparecen en Godzilla... Como enemigos de él... Pero por ejemplo... Mothra... Mothra es una defensora de la tierra... O sea... Sí... Mothra... Si hay un monstruo aparte de Godzilla... Que es naturalmente bueno... Es Mothra... Es la poliyota... Es la poliyota... Exactamente... Luego el otro que claramente se ve... Es Rodan... Es Rodan... Que dice... Yo no me... Lo he querido fijar muy bien... Pero me dijeron que... Que esa escena se grabó en México... Y que Rodan... Sale del Popocater... Oh wow... Sí... Eso es muy bonito... Ya ven por qué sale... Muy bueno pues... Sí... Ahí más o menos... Rodan es otro que también... De repente es enemigo de Gojira... Y después es otra... Es aliado de Godzilla... Sí... Y aquí... Aquí... Donde se pone bastante bueno... Es porque va a ser uno de los... Realísimos... Enemigos... Archiemigos... De Gojira... Sí... Que es... Kinjidora... Kinjidora... Ese sí siempre... 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 Ha sido enemigo de Gojira... Como un... Bárbaro Superman... Sí... Más o menos... Y pues... Kinjidora es el... El que todos ubican perfecto... El que son los tres cabezas... Y bueno... Mi teoría... Y lo que... Los conocedores de Godzilla dicen... Es que... Se parece mucho a la historia... Donde Mothra... Roda... Y Godzilla... Van a pelear... A favor de la tierra... Contra... Kinjidora... O sea que está cantada la peli... A eso... A la gente que conoce... De Godzilla... Sí suena... Sí suena... Sí suena... Sí suena... Entonces... Y si... Va a estar buena... Como aún... Me estoy dando en la torre... Con Roda... Y después... Llega Mothra... Y después... ¡Oh rayos! Sale esta madre... Los vamos a tener que unir... Para vencer... Kinjidora... Esa creo que sí... Va a estar buena... La primera... A muchos no les gustó... A mí me pareció bastante... Estaba bien... Y los efectos especiales... La verdad es que... El trailer... En efectos especiales... Está espectacular... Los... 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 En este caso... Que sí son... Caillus... Están bastante... Bien animados... Y... Los humanos... Pues van a hacer su parte... Que básicamente... Van a estar viendo... Van a hacer su parte... Van a gritar... Van a estar en pánico... Morir, correr... Si... Nosotros vemos a... A los Caillus... Luchar entre ellos... De una manera... Ya no tan... Robotizada... Como los originales... Como caminaba la cochila... Como caminaba la cochila... Y la polilla... Que era como... Él la hacían así... Como que se agitaba... Así como que... Le jalaban de un hilo... Bueno... Me ha parado mucho la técnica... Si... Pero hasta... La neta sí... La neta sí... Pero... Si... Te emociona más... Digo... El hecho de que traigan cosas... A por esas por acá... Bueno... Si... Me ponen el manga... Por lo menos leen el manga... O por lo menos leen el manga... Para que se den una idea... De... Que se trata... Si... Y Godzilla... Pues también... Muy bonito... Que a mí me gustó mucho... La película que hicieron en Japón... Ya hablaremos... A la... Si... Es muy... Es muy... Pero es otro... Es otro... Hay otra... Hay una película de Godzilla... Pues más reciente que la del 2014... De Americana... Que es... Japonesa... Y... Y... Es un... Y es para fans... Una... Es para... Ultra fans de Godzilla... Dos... Creo que tienes que entender algo de Japón... Y de su situación... Socio... Económico... Política... O no... Para entenderle a la película... Si... Entonces... La verdad es que yo... Si no son fans de Godzilla... No se las recomiendo para nada... Si son fans de Godzilla... Y son fans de... La van a disfrutar... Si no... Vean... Godzilla 2014... Y aviéntense esta... Porque... Seguramente... Si no saben quién es Rodan... Mothra... Seguramente en la película... Te las van a presentar... Sin ningún problema... Porque... Yo creo que la película... Está asumiendo... Que nadie sabe quién es Mothra... Si no debe ser para público nuevo... Exactamente... Si no debe estar pensado para público nuevo... Como el anterior... Exactamente... De los... Gringos... Agarrando... Cosas Japonesas... Porque... Ojo... Gringos... Millenials... Descubren Japón... No lo había pensado tan bueno... No lo había pensado tan bueno... Sí... Porque... Ojo banda... No todas las reproducciones... No todas las reproducciones... Pintan tan bien... Como estas... Exactamente... Hay unas cosas que... Y ahora... Aunque pinten bien... Las vamos a ver... Y ya les veremos... De acuerdo a nuestro nivel de expertise... En las diferentes... ¿Está bien? O es más... Si nos gusta... Si nos gusta... Que nos hubiera gustado... Que nos cambiara... Exactamente... ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes las esperan? ¿Esperan va a estar Lingerarita? ¿Esperan Goyera King of Monsters? Ya saben... Ya habían leído el Maka... Ya habían visto algo de Goyera... Comenten ahí abajo... Si las esperan o las esperan... Y... Nos vemos en el siguiente año... Suscríbanse... Suscríbanse... Tienen la campanita... Ya saben... Oye... Si te queda bien el amigo... Oye... Oye... Si... Si... Tadayma... Muy divertido... En redes sociales... En redes sociales... Son... Twitter e Instagram... Kikamekis... Guión bajo... Twitter e Instagram... Yo soy... Q10B en Twitter... Y Luis Dayo en Instagram... Y las redes sociales de Tadayma... Son... Tadayma... En Twitter... Y en Instagram también... Y... Los esperamos en el siguiente... Tadayma...